Cada vez más son los centros al área, ¿no? Para buscar a los catrachos. Será el tercer tiro de esquina del partido, segundo para los hondureños que se animan. Se animan en el estadio de Houston. Está Maduro. A ver en qué momento cae. La tiene. Vamos a ver para Najar. Najar toca en corto. La manda para Edwin Rodríguez. ¡El centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de mi país! ¡Gol! ¡Gol de Brian Roches! ¡Brian Roches! ¡A los 17 minutos de la segunda parte! Le manda en el centro. Le pone la cabeza. Certero. Para vencer a Tomás Romero y hacer el pum, 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 pum. ¡Honduras 1! ¡El Salvador 1! Lo merecía Honduras. Ya lo merecía Honduras. Como mencionaba Orlando, ya estaba esa sensación de que el empate llegaría. Y tuvo que ser de Rodríguez, ¿no? El gran futbolista Edwin Rodríguez. Con una gran habilitación, un gran centro y un formidable cabezazo en el área. ¡Es infalible! Brian Roches con su tercer gol internacional. Roches con el empate. Estamos 1 a 1 y con tiempo para buscar...